Lo que le gusta leer a papá En un pueblecito llamado San Miguel de Nepantla Nació hace más de 300 años una niña a la que pusieron por nombre Juana Sus padres fueron Don Pedro, Manuel de Asbaje, Doña Isabel, Ramírez y Cantillana Antes de cumplir Juana de Asbaje los tres años La familia se trasladó a la ciudad de Amecameca Allí la niña asistió a la escuela Y la maestra se quedó admirada de la aplicación y el aprovechamiento de la pequeñita Esta no solo aprendió pronto a leer y a escribir Sino que desde entonces sus mejores juguetes y pasatiempos fueron los libros La mandaron a vivir con unos parientes en la Ciudad de México Para que los estudios de la niña no se interrumpieran Pero concluidos los cursos Juana manifestó deseos de seguir aprendiendo más y más Por aquella época no se permitían a las mujeres asistir a las universidades Así Juana pese a sus deseos no pudo continuar sus estudios en planteles superiores Para seguir su inclinación hubo de entregarse a leer y aprovechar por sí sola Cuantos libros buenos le venían a las manos o se procuraba Como algunos de aquellos libros estaban escritos en otros idiomas para leerlos Logró Juana dominar el latín, el francés, el portugués Su inteligencia era prodigiosa Niña de 13 años todavía se la invitó a vivir en Palacio de los Virreyes Como Dama de Honor de la Virreina Doña Leonor de Mancera Y allí fue admirada por su extremado talento Todos buscaban su compañía Se encantaban oyéndola hablar Aunque la fama de la niña tan prodigiosa se extendía por todas partes Ella no daba oído a los halagos Cumplido los 15 años ingresó a un convento de San Jerónimo Allí como el nombre de Juana Inés de la Cruz Allí tomó el nombre de Juana Inés de la Cruz Sor Juana escribió por muchas poesías y obras teatrales Es decir, para ser representada en el teatro Su amor por los libros la llevó a reunir una biblioteca de cerca de 4.000 volúmenes En esa época la Ciudad de México sufrió una tremenda epidemia de tifo Sor Juana Inés de la Cruz se dedicó a atender a las religiosas enfermas Y ella misma contrajo el terrible mal Nos dejó aparte las poesías, los libros de que fue autora El ejemplo de su amor, el estudio de su virtud y de su generosidad y altruismo Vocabulario Pasatiempos, entretenimientos Universidades, establecimientos donde se hacen estudios superiores Prodigiosa, asombrosa Halagos, palabras o acciones que hacen que nos sintamos satisfechos Epidemia, enfermedad que se extiende en una población Altruismo, amor por el bien de los demás Haz el ejercicio número 10 del cuaderno en tu trabajo 10 del cuaderno en tu trabajo